Muy buenas amigos de YouTube, muy bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario de Game King, estamos en el castillo de Bowser, estamos, yo creo que casi en el final del juego, estamos jugando para la serpentina verde, que es la última que nos queda, y nos quedamos justo a punto de abrir esta puerta que nos había conseguido la llave, nuestro querido Luigi. Y bueno, aquí tenemos estos trizas, pues a, a Boushi, a Kamek, ¡ojo, ojo la sombra! Hostia. Y Olivia, que no sabemos dónde está. Ahí está Olivia. ¡Mario! Socorro, me han atrapado en una cosa extraña. Es como una mano oscura y se mueve de forma serpenteante, es que es calofríos. ¿Qué es esta cosa? Tengo miedo, Mario, ayúdame. Vale, tenemos los medallones. Vamos a ir... ¿Cómo puede ser que tenga activo a todo? Vamos a probar con el de tierra. Aunque está Olivia ahí. Me ha capturado a Liby, sin ella no puedo hacer ese artículo. ¿Ya fue cuando lo pones ese artículo? Pero ahora, a lo mejor ella... Haría algo. Nada, el circo no sirve, nada. Darle un buen porrazo. Me hagan la pata. ¿Qué hace? ¡No! ¿Justo? Justo la guerra real de yo, tiene que hacerlo. ¡Gracias! ¿Vamos desde lejos? Voy a llegar desde lejos Voy a llegar desde lejos A ver Me he ido a comprar equipo Martir legendario Martir litio Martir arrojadizo Martir arrojadizo Martir arrojadizo No tengo otra cosa No voy a saltar ¿Y si con esto suelo consultar a Olivia? Me la he soltado Vamos Eso es Vamos a leer un sobre Para que nos dé una pizca Me quita Los que están al lado los quita El martillazo no le voy a dar tampoco Tengo que atacar desde el segundo anillo más cercano Que es justo el límite del alcance del martillo Vale Tarde pero bueno Tengo la vida a tope Tengo dos movimientos El por dos Y este Es el dueño Martir legendario Ahí está Si se ha aflojado un poco No se que le hayas hecho Pero sigue así Vale ¡Gracias! Repetimos. Mientras no tengamos a Olivia, tenemos que repetir el proceso. Ya está, liberada. ¡A fin libre! ¡Qué espantoso! ¡Qué tacto es, pero tan desagradable! ¡Gracias, Mario! Ya, nos toca a nosotros dar un buen masnotazo sobre la mesa. Busco un círculo mágico de esprisa. P. Piedra. Tijeras. Papel. Creo que ya sé de qué va esto. Puede que tenga relación con aquella vieja leyenda. Se cuenta que en la antigüedad existía una forma de lucha prohibida mano contra mano. Sí, como se llamaba. ¿Piedra con tijeras? Creo que es algo así. El nombre no es lo de no importar, sino darle a lo que se perece en esta especie de mano se dice antes. Vale. Pero ¿qué me va a hacer? Parece que va a hacer el puño, ¿no? Bueno. Hace lo que seМne. Hacemos papel. Esemano los procesos que peor a jugar para jugar a piedra por el tijeras. Agita el mando cuando veas que la tercera palabra de Piero Pobel Tijeras se mueve en las manos. Agita el mando cuando veas que la tercera palabra de Piero Pobel Tijeras. Buscar lo mismo, pues vaya. Oye, esa cosa es lo mío, el monstruo se ha hecho más grande. Veamos que haga lo mismo. Toma. Bravo, bien jugado Mario. Ya sabemos como se puede derrotar esa cosa de Pobel Tijeras. Y un ataque rápido a continuación. No. 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 Vamos con piedra ¡Ah, tío! ¡Qué buenos reflejos, Mario! Al perder una ronda hay que levantar la mano antes posible por defenderse No sé lo que va a avanzar, es que esto es un poco... ¡Toma! ¡No! ¡Está! ¡He quedado un toque! ¡Qué me cuentas, tío! Vamos con tijeras ¡Toma! ¡Uno ya! ¡Carajo! ¡Ahí, Mario! ¡Qué repelos! ¿Qué le está haciendo al Mario? ¡Qué miedo ha pasado! ¡Menos mal que te has lanzado sin pensar tras socorrerme! Y ya más varias veces Solo puedo quedarme inmóvil y temorizada mientras hacías tu trabajo con el martillo Perdón No puedo contenerme Espero no haberte manchado el mono gris El mono con mis lágrimas ¿Sabes qué? Me siento mucho mejor ahora Vamos a dar cuenta por fin de esa serpentina Un poco más si nos enfrentamos a mi hermano Hagámoslo con honor de todos esos diablos que acaban cortados en trocitos Que al menos sean confeti con honra Voy a grabar primero No sé que ya delante tendré algo Y voy a intentarlo, sino que volveré a viajar Y reforzaré un poco con merayones y demás Es que no sé lo que viene aquí ahora El helicóptero está doblado, pero está entero Me había aquí también Vamos allá Ahí lo tenemos, el extremo de la serpentina verde Hemos logrado llegar al final del camino La última serpentina Puede ser Cuidado Me dais una Jojo La duelista del doble filo, tijeras Nos habéis zafado de la chiripa Creo que casi me alegra Había sido muy aburrido acabar con vosotros tan fácilmente Como primeros pelotas dejáis jugar un rato conmigo Es que otra favorita Son dos pegados No puedo creerlo, las tijeras han creado esa cosa con caras de pobres infelices Que horrible No quiero ni mirar Que os divertáis Os espero aquí en el improbable caso de que terminéis vivos Vaya Vaya Ah, vale, se peta dentro de los muros Se vuelve a crear Ojo Vale Vale, me han quitado vida Que se vuelva a crear, tío Veis esta porquería Vale, esa no vuelve Salvado Viva Ah, me dan vida ellos también Viva Ojo ¿Y ahora qué? ¿Y eso qué era? ¿Maja también? Que alivio Me queda mucho más, ¿no? Vale Vale, soy Kamek Esa monstruosa Se ha adueñado de mis poderes mágicos Vale, ahora tienes que decirte mucho cuidado que se está probándome para lanzar un hechizo de lo más potente Si pudieras al menos quitarle mi cara, seguro que eso lo debilitaría considerablemente Esa forma tendréis al menos una oportunidad de salir de fiesta Esa forma tendréis al menos una oportunidad de salir de fiesta Trata de arrancarle mi cara después de que os ataque Puede que parezca una locura Pero inténtalo Vale Está a punto Vamos a coger el corzón Vale Otro ataque de esos fuertes ¡Oh! Son dos Está bien pegada No sé qué tiempos tiene esto ¡Joder! Ya está, ahora son los Fulker Vos y Beetle De tamaño gigante con ataques tijeramente menos contundentes Termina con el cuanto antes Bueno, es que menos contundentes, ¡ojo! En la isla cuadrilatera uno de estos me volvió loco Mira, ahí ya está Resulta que este solo tiene un sello El de allí tenía tres Pero da igual, es... ¡Mira porquería! ¡Me sigue dando! No me va a dar ni un corazón ¡Vale! No voy a dejar grabar No se puede sorprender a verte, Mario ¡Déjame grabar! ¡No me seas! A ver qué me dice ¿Tú tienes las tijeras? Me quería grabar antes Me suponía que era un engendro criado con caras de esos patricos monigotes No aguantaría mucho No importa, más te voy a ponerte en guardia a partir de ahora A ver... No me encuentras tijeras Es evidente que voy a vincularte sin piedad Pero no veo por qué No podemos divertirnos un poco antes Sería bastante aburrido si te hiciera tristes a la primera de cambio Así que sea aburrido que voy a darte una pequeña ventaja ¡Ya está! Ahora tengo las cuchillas enfundadas Con esto el punto andará más igualado Pero ten cuidado Si me rompen las fundas mientras peleamos Me lo tendré como una gran defensa En ese caso no me contendré más que y te atreveré con toda mi furia Precúremos romper la funda y dirige los ataques con cuidado Vale Me hay que romper la funda, ¿no? Pues vamos a saltar Vamos a usar nuestras mejores botas Botas legendarias Botas de hierro legendarias ¿Cuáles son mejores? Ahora mismo, ¿no? Para las legendarias Es evitar tocar la funda Hasta que punto las tijeras Se aguantan Si os dais cuenta, cambia, ¿vale? Ahora nos lo pone para arriba Para que le quiera romper la funda Ya os digo Es un juego que él quiere Bueno, ella quiere que haga ¿Vale? Tengo que evitar De momento tocarle con Esa No, no fastidio Hacemos este Y aparentamos Supongo que si hago el martillo Ahora no le toco la funda ¿Vale? Llegaríamos ahí Que le damos el doble Y doble acción Si hacemos brazo Vamos a romper la funda Sí o sí Y nos está diciendo todo el rato Los sobres Que evitemos tocarle Vale Todas las le podemos Hacer un martillazo legendario Le damos a la A la asa Digamos De la testa Hacer dos martillazos legendarios Por eso os digo A lo mejor Las tijeras Se le han quitado La funda Y ahí directamente Bueno, ya me he divertido Hasta ahora Pero tus patéticos Ataques empiezan a aburrirme ¿Ves? Y cortemos por usando Y pasemos Al momento de la verdad Voy a haber esperado Voy a haber esperado Voy a haber esperado Que se pusieran nerviosa No creo que necesiten Tantas cosas Además es mejor Mucho luchar Sin que nos estorbe Por medio Me ha eliminado La baldosa Del hielo Y del fuego Creo era O del agua Preparando un ataque Distinto Ya puedes seguir Preparando Va Primero Vamos a dejar Vía libre Tengo tres movimientos Hacemos Haremos el ataque Aquí Y pondremos El cofre Para sacar Baldosas No hay más Que tirar Aquí tampoco Vamos a hacer Mucho más Ahora como está Tampoco podemos Saltarle encima Porque sin tijeras Sin funda Nos puede Nos puede Sacar Mástasis legendario Tentar que nos salga Un excelente Ahí está 74 de daño Y ojo Que viene El turno del rival Tratar de pelejarte No sirve de nada Has llegado ahora Nos puede llegar A cortar De una Nos toca Nos corta Eso es trampa No vale saltar por encima Como te atreves La próxima vez No tendrás tanta suerte De una nos mata Esto te lleva una vida extra Pero tampoco podemos Fiar Nos corta Las dosas Nos deja El poder de hielo Wow Nos deja El poder de hielo Aquí Se ha olvidado Vamos a aprovecharlo Seguramente Vamos a aprovechar Ese poder El hielo Venga Libia Tu turno Que bueno Si la congelamos Le podremos dar golpes Vale Hacemos 24 de daño ¿La dejamos anulada? ¿Si o no? Si Congelado y paralizado Bien Nuestro turno Ahora si lo podemos pegar Puñetazos con los brazos Lo que pasa es que la casilla La vamos a dejar aquí Wow Espera Vamos a comprar tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Pam 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 Todo sale la baldosa Eso sí Vale No Pam 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 Vale Dos movimientos Es que si ahora no recuerdo Si pasaba por encima de la baldosa Podía hacer algo Que no tocara Bueno Vamos a hacer así Y ahora sí Las tijeras Para necesitarles una ocasión De orden Para usar las voces de players Y derrotarlas Guay Me voy a pasar el tiempo máximo No empieguamos No empieguemos No empieguemos No empieguemos No te voy a reencrear, pero aquí echo brazo a piñón. Va, me rompe todo. Me deja el hielo otra vez. Me está dejando el hielo otra vez... ¡Ojo! La primera baldosa no tiene nada. Necesito tres baldos al solo. Esta, esta y esta y elimino las tijeras. Me he congelado. Incluso congelando yo creo que lo no olivia, ya me lo cargo. Si tiro 24 como antes yo creo que sí, me la acabo cargando. Vamos a ver si tenemos suerte. No me queda nada. No me queda nada. No me queda nada. Venga, al final de las tijeras... Vamos a cortar por lo sano. Como os he dicho antes. Fuera. La última serpentina he derrotado ya. No te has quedado. Has tenido bastante. Si aprenderás a nos, voy a estimar a María y a sus amigos. Vamos. Vamos a volver toda la normalidad. Vamos. Xuxa. Aquí, vamos. Xuxa. ¿Lo has conseguido a María? Yo estoy como nuevo. Y hasta tengo mi varita. No ha estado mal, igual cuando mi papi dice que eres un mequetrefe se equivoca y todo Eso nos queda librarnos de la serpentina verde Le damos un buen golpe y listo, como es costumbre Ya está, lo que estoy liberado Más confeti No se hasta que punto voy a estar en la bolsa más grande para confeti Si casi está todo a pa' uno Buen trabajo Mario, se acabaron las serpentinas, lo logramos Gracias a todos por ayudarme Ha sido una aventura desde que me sacaste de aquella pared del castillo de Peach Y no sé, que habría sido de mí si no hubiese salvado todas las veces que lo has hecho Te voy a darte las gracias de corazón Mario No habría llegado hasta aquí sin tu ayuda ¿Estás bien Olivia? Sí, me siento muy feliz de que por qué fin podremos acceder al castillo de Peach Pero me pregunto si podré pararle los pies a mi hermano ¿Seré capaz de hacer algo tan importante por mis propios medios? Alto ahí señorita de origami No habrás pensado ni por un instante que vamos a dejarte ir sola, ¿verdad? ¿Acaso no sabes cómo funciona esto siempre? Es Mario quien te tiene que rescatar a la princesa Y aprovecharé para ver con ese rufián de ol y retorcer las dobleces por lo que me ha hecho O al menos aletear como un poseso hasta que mi cuerpo recupere su forma habitual Bien dicho papi, yo también le haré pagar caro lo que te ha hecho Además he sufrido lo mío, tuve que bañarme como unos 40 veces y luego me perdieron en pedacitos Así se habla Vamos a ver quiénes son los secuaces de la Mouser y las demás personas del papel plano Gracias chicos, sois los mejores Con vuestro apoyo seguro que lo lograré Yo me encargaré de él Voy a parar los pies hermanito y esta vez no habrá pedrusco que me detenga A propósito, ¿cómo haremos para llegar hasta el castillo de Peach? No te preocupes por eso, el gran Mouser ya lo tiene todo planeado Aunque si hay otro asunto del que podríais encargaros ahora mismo Bajadme de aquí Ahí que está con la pinza Vamos a ayudar ¿Este está mejor? Más o menos A ver señor Mouser, ¿cuál es su plan perfecto para llegar hasta el castillo? Si se puede saber No sé si te has fijado en lo alto de un volcán Esto a Mouser acerca del plan para llegar al castillo de Peach, quizá debemos discutir una cosilla No hay tiempo para eso, tengo justo lo que necesitamos para un trabajillo como este Veis conmigo la armación del material de la planta baja, tengo que preparar algo Vale, esto me gusta, que grabemos, me gusta No hay nada por aquí Por aquí oculto Invencionable, alguna cosa No sé que estaba planeando en la Mouser y es consciente del estado de su fortaleza Pero no le digas quién está teniendo la culpa, el siguiente por favor ¿Listo? ¿No has conseguido es la primera vez que el cobre vence a los tijeras? En 12 años quedará reflejada en los libros de historia y también, quizá en alguna película de la serie B ¿Se los ha acabado todavía? Pues va, el futuro que me espera, si lo sé, no dejo los estudios Venga chavales, estamos al final ya ¿Cómo es el camino este de la izquierda? Porque la de la izquierda hicimos Venga, me gusta esta espera Adelante Mario En este vulgar almacén es donde guardamos en madera, pero espero a ver lo que hay tras esa puerta Solo una cosa, normalmente no te dejaría entrar en una zona secreta como esta Así que dice, estaré en un sistema de seguridad para asegurarme de que ni tú ni nadie se colocaba sin permiso Para ver la puerta tendrá que recuperar a cierta manera esos postes Haz algo con ellos lo antes posible Bueno, como se la hace es sencilla Vale 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 Ah, sabía que encontraría la solución, ya le echaré una buena bronca al que me instale el sistema, sígueme, es que era muy sencillito, vamos a ver. Esta caja, no, estas no se rompen, anda, esto es algo realmente increíble, pero, ¿qué es exactamente? Paciencia señorita Abrilami, Mario, tengo otro trabajo yo por ti, ven por aquí. Pues el botón de la izquierda y todos nuestros problemas se resolverán, no lo dudes. El barco. Guau. Ahí de cartón, me ven plata. Está muy guapo. Jaja, admirad mi nueva y tremenda fortaleza aérea. Tiene buena pinta, ¿y dices que puede volar? ¿Qué te parece Mario, mi papi lo tenía reservado para usarla contra ti? Puedes ponerte cómodo y procura no mirar a tu alrededor demasiado mientras estás a bordo. No me digas que también eres el encargado de la fortaleza. ¿Qué dices en absoluto? ¿Qué dices en absoluto? Esto es una escoba mágica, no lo uso para barrer. Aunque ahora que me lo dices, he visto bastante polvo sin limpiar en un par de rincones. Ahora vuelvo. A vuestras órdenes, jefa. Bobby, ¿eres tú? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa aquí? Estoy teniendo una alucinación. Veo Bobby por todas partes. Pensaba que Bobby había dado su vida para salvarme haciéndose explotar. No me habrás confundido con otro Bob-Bob, jefa. Tampoco me molesta, nos pasa cada dos por tres. Una vez que cumplimos con nuestro objetivo, siempre hay otro Bob-Bob que viene a relevarnos. Solo esperamos a tener algún impacto en nuestro entorno. Si tú dices, supongo que será cierto. ¿Sabes qué? No merece la pena darle más vueltas al asunto. Me alegro de volverte a verte, Bobby. Y muchas gracias por lo que hiciste. Todos a bordo. En verdad iniciamos el asalto al castillo de Peach. Vosotros dos ir haciendo los problemas que os hagan falta. Si insistéis tomar algo contra el Mario, ahora es el momento. Vale, tengo un punto de grabado. Cofrecito. El trofeo. El trofeo. Medios recortados. Está mal que los enemigos están presos. Lástima que no haya salido tampoco. Pasa que no puedo subir. monedas ese si hay que hay ya vamos a ese apuesto curioso conmigo por lo mal que piloto el helicóptero pero bueno es que quiere, tampoco hay dentro de los objetos de un bulgar saikai como yo pero me gusta salvar a una castilla de pitch y así me lo agradece pero esta mal, tiene un helicóptero ahí, tiene otro helicóptero ahí tienen que haber hecho como... no se ¿estáis preparados? si vamos allá, todos en sus puestos motores en marcha no, vamos todos en adivinen ya no, no lo adivinen a toda máquina vamos con todo imagínate que clase de tecnología os harán para lograr que esta mole huele con lo que me cuesta a mi flotar y esta fortaleza es descumular por otro lado es muy de tu estilo Bowser me alegre que te guste debe ser el vehículo más potente y menos eficiente y jamás construido te contaría más detalles pero no tardaremos en llegar ya has visto a que ritmo avanzamos enemigos a vista amo Bowser juntos todo el frente ostras aviones de papel y que para acá lo tenemos los cañales cargadlos y abrid fuego no 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 el corazón nos llevamos uno uno tras otro ¿qué es eso? es la nave de Oli ahí a la derecha vamos vamos a picar eh madre mía que genético esto pensé que no lo contaba gracias por salvarnos el pellejo digo el caparazón ahí vienen más hay uno que se me ha escapado uff no te había visto te habías escapado te había apuntado mal lo que le he dado me están distrayendo he caído he caído he caído la trampa 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 de ellos wow pero si era para distraer no ya no hay más no ahora voy abajo el ser el líder es gigantesco no 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 pero no 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 Es que van a distraerte con el grande. El grande seguramente se podrá tirar en un momento. Pero las explosiones y demás te van metiendo los otros. Mira que cerca. Mira ese, mira ese. Mira que pasa. Veta, 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 veta. No lograste. Al fin ha terminado. No es por nada, pero casi todo el menito de la fortaleza de mi papi. Bueno Mario tampoco lo ha hecho nada mal. Bien hecho Mario, eres el mejor y la explosión de los lobbies también ha sido impresionante. Tampoco hay que entusiasmarse. No habíamos conseguido nada sin mi magnífica fortaleza aérea. Casi de pincha a la vista, iniciando la maniobra de descenso. Enemigos a lobo nos envisten. Buah. Estructura de naves de destructor del imperio. Buah. Estructura de naves de destructor del imperio. Cráteres de la sauna. Creo que no lo habíamos hecho hasta ahora. Y justo la pifiamos en el aterrizaje. Y el ammo Bowser. Jolín, ya verás como se pone papi cuando vea que le hemos montado, le va a subir el seguro otra vez. Bueno, ¿dónde estamos? Casi habíamos llegado al castillo de Pich. Así que supongo que hemos aterrizado en los alrededores. ¿Qué pasa Mario? ¿Soy yo o hace calor aquí? ¿Hace calor aquí o eres tú? ¿Entonces al agua? Todo tiene una explicación en vez de aterrizar en el castillo de Pich. No se ha conseguido hasta acabar con el cráter de un volcán. Al menos eso parece, ¿no? Estoy aquí. Sí, soy yo. La fortaleza ha quedado hecha trizas. Pero ya sabéis que me monto otro en un pispas. Así que no os preocupéis. A lo importante es que lleguéis aquí. Tengo que enseñaros una cosita. Papi, menos mal que estás bien. Me daba miedo que te hubiese en el tablado aún más. Ahora mismo vamos. Rayos, ha sido todo tan caótico que no hemos quedado sin la gilicopa. Y sin mi preciada escoba mágica. No nos queda más remedio que prosiguiar a pie. Bien, estamos grabando. Parece que no sé calor. No lo cuentes. No creo que sobrevivas si te caes en la lava. Será mejor que no averiguemos si tengo razón. Yo solo quería golpear la caja. Bueno, lo vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente capítulo, aprovechando que hemos guardado ahora mismo justo la partida, seguiremos esta aventura de Mario Origami Kid. Que estamos, yo creo que en el desenlace. No debe quedar más de una hora, cosa así. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis dado like, suscribiros y os espero en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.